Empezamos y... ¿Eh? ¿Qué es esto? No, no, a ver. Esto es para limpiarme, sonarme... Bueno, ya sabéis, pero lo importante es que en el día de hoy vamos a ver todo lo que se viene que es brutal. Llega Halloween, que podría traer cosas gratis. La Brawl Talk de Navidad, que está seguro que trae cosas gratis. Y la final mundial, que también trae cosas gratis. Así que si estás preparado, bienvenido a tu dosis diaria de Brawl Estrellas. Y bueno gente, comenzamos y vamos a ver los eventos en orden. El primer evento que vamos a tener es Halloween, que estará llegando entre el 18 y el 20 y algo. Este evento traerá alguna cosa que ya conocemos, como por ejemplo el fondo. Volverán algunas skins de años anteriores. Algunas nuevas, como la de Pam, la de Goose, la de Dynamite y estas que no sabía que entraban en Halloween, pero sí que entran. El Vampiro y Colette Cuckoo. Además, este evento trae tres modos de juego nuevos. Entre comillas. Robo de Calabaza, que es como robo de regalos o robo de trofeo, pero con una cabeza de zombie. Al que a mí me gusta llamar Cargamuertos, que es cargamento, pero con decoración de Halloween. Y por último, Volley Brawl, que en vez de un balón, tienes una cabeza. Y además, ahora se viene lo interesante, porque también trae pins y sprites. Pero, fijaos porque son bastante extraños. Por ejemplo, este de aquí. O sea, igual que este, este, este y este. Entiendo que se va a poder conseguir dentro del competitivo. Ni idea. Pero también tenemos estos que son más claros. Por ejemplo, que son de Halloween. A ver, esto 100% lo vamos a conseguir en Halloween, pero no sé cómo. Puede que lo consigamos gratis. A lo mejor lo conseguimos jugando estos modos de juego. Fíjate que este de aquí es exactamente igual que el modo de juego de cargamento. O sea, puede ser que lo consigamos gratis. Pero es que además tenemos sprites que no aparecen en la cuenta de desarrollador. No sé muy bien por qué. Pero el editor te lo puede poner por aquí. Tenemos un marciano, tenemos un like zombie y un caramelo raro. Que esto me hace pensar. Oye, ¿os acordáis de la oferta del otro día? Me refiero a esta oferta en la que pudimos conseguir algunos sprites y algunos pins gratis. Bueno, pues a lo mejor nos hacen algo parecido y podemos conseguir alguna de estas cosas gratis. Tengo tres teorías. La primera, que salgan en una oferta como el sushi. La segunda, que salga en un desafío en el que solo podamos jugar estos modos de juego. Y por último, para mí, la menos probable es que hagan un mini evento en el que se puedan conseguir. Ponme en la caja de comentarios, ¿qué crees? A ver, yo estoy casi seguro de que algo gratis nos van a dar. Pero no sé qué. Seguramente los sprites. Vamos ahora con la Brawl Talk. Uno de los eventos más esperados, la Brawl Talk de Navidad. Una actualización que suele llegar con muchas cosas gratis, incluso brawlers. Y que suele ser bastante potente. Así que vamos a ver los detalles. Bueno, pues la Brawl Talk, como ya os dije hace un mes y medio por ahí, llegará el día 26. El día 27 tendremos el Sniff Pick Global, que mostramos todo lo de la actualización. El día 28 tendremos el Sniff Pick del primer brawler. Y el día 29, Sniff Pick del segundo brawler más actualización. El 31, acceso anticipado del primer brawler. Y el día 7, nuevo pase y nuevo brawler por créditos. Bueno, 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 si seguís mi canal, esto se supone que ya lo sabes. Así que vamos con cosas nuevas e interesantes. Sí, pero ¿qué tiene de especial la Brawl Talk de Navidad? Bueno, pues muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando el año pasado Paula anunció que íbamos a tener a Miko gratis? Lo mejor de todo es que ahí estamos Godake y yo también. Mira, 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 mira. El anuncio fue brutal y bueno, si no lo sabes, el año pasado regalaron un brawler. Miko, totalmente gratis. Eh, qué guapo. Pero no solo eso, la Brawl Talk y actualización de Navidad suele venir bastante cargada. Tened en cuenta que en Navidades tenemos vacaciones y la gente gasta mucho. Así que los juegos suelen meter bastante contenido para que la gente que está de vacaciones juegue muchísimo. Y aparte, si puedes, pues te compres algo. Por ejemplo, en las Navidades de 2023 trajo 3 brawlers. Uno gratis, que lo hemos visto hace un momento. Un montón de skins. Otra skin gratis. Y un montón de cosas gratis. El 5 vs 5. El pase. Pin gratis. Suelen venir cargadísimas. Mira esta de 2021 que traía esta skin gratis. A Grom que lo podías conseguir en un desafío. En líneas generales, dentro de aproximadamente dos semanas, vamos a tener una Brawl Talk brutal. Con una actualización potente y con muchas cosas gratis. Así que yo tengo el hype bastante alto. Yo creo que ya ha quedado claro que vamos a tener una actualización potente. Pero, ¿sabemos algo de lo que viene? Bueno, pues tenemos una cosa confirmada. Y es que los reseteos del camino de trofeos van a recibir un cambio. Esto ya lo hablamos hace muy poco, pero es que son absurdos. O sea, son... ¿Mi reputación? ¿Reputación? No, aquí, aquí. Es... Es... Vamos. 410. Es que... Es que son de chiste. O sea, necesitaban un cambio sí o sí. Otra cosa que estoy seguro que va a traer la actualización de Navidad es... Eh... Cosa gratis. Esto es de un vídeo mío del año pasado. Mira. Que salgo yo por ahí. ¡Madre mía lo que ha cambiado la cosa, chaval! Bueno, en fin. Teníamos 15 días de regalos gratis. Entre ellos un Brawler, los pins del Brawler, créditos, gemas, un Star Dragon legendario, la skin de Cole. O sea, nos regalaron bastante cosas. Por lo tanto, este año seguro que nos regalan también bastante cositas. Otra cosita que podría llegar son los ganadores del Super Cell Make. ¿Os acordáis de esta skin? Esta skin ya está en el juego, ¿verdad? Pero... También dieron como ganadora esta y esta todavía no ha llegado al juego. Así que podría llegar estas Navidades. Algo que también podría llegar, aunque no creo que les dé tiempo, son los ganadores de las skins de superhéroes. Por cierto, esta está guapísima. Brutal. Y esta me gusta, tío. Me gusta bastante. El azulito está guapo. Esta... Bueno, en fin. Estas skins pues también podrían llegar. Pero como digo, a lo mejor no han tenido tiempo. Y no tenemos más pistas salvo lo básico. Lo típico. Lo que todos sabemos. Que vamos a tener dos Brawlers. Dos temáticas. Dos pases de bachata. Un montón de skins por cada temática. Básicamente lo que todo el mundo sabe. Pero cuidado. Porque la comunidad tiene una teoría bastante interesante. Te la cuento. Pues déjate un pedazo de like y vamos a ello. Ya sabéis que en cada Brawl Talk nos regalan una foto de perfil. Un pin. Un spray. Algo que tiene que ver con la temática. Y que ya estaba en la cuenta de desarrollador. Desde hace una temporada. Por ejemplo, en la de Bob Esponja nos dieron esta. En la de Vuelven las Megacajas nos dieron esta imagen de perfil. Bueno, pues estamos en la cuenta de desarrollador. Y yo no he encontrado nada. Pero la gente dice que es esto de aquí. Atentos. Es como un libro. A ver si lo encontramos. Es como un libro. Pero es que a mí no me convence. O sea, yo lo cuento y me ponéis en la caja de comentarios. ¿Qué pensáis? ¿Es una pista o no? A ver si lo encuentro. Va. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Este de aquí, chavales. Ese dice la gente que es la pista para la próxima Brawl Talk. Ahora, ¿qué pienso yo? Yo pienso que no. O sea, es que se parece mucho a la temática que tenemos en el pase de bachata, ¿no? Es que se parece un poco a lo de pesadilla. Bueno, no mucho. Pero un poco sí que se parece, ¿no? Es que no lo sé. Yo creo que no es una pista. Pero sí que es verdad que no sabemos dónde se puede conseguir. No se puede comprar. No está en el pase. No está en ningún sitio. Pero es que se parece mucho, tío. Es que no. Es que no puede ser. Es que no. A lo mejor sí, ¿eh? Mira, ponedme en la caja de comentarios si creéis que esto es un sneak peek de lo que se viene en la Brawl Talk o no. Ya os digo que la comunidad de Twitter dice que sí. Y con eso dejamos de hablar de la Brawl Talk y nos vamos al Mundial. Y es que después de haber conseguido un montón de cosas gratis en Navidad, llega el Mundial, donde también podemos conseguir cosas gratis. El Mundial se jugará el día 1 de noviembre, día 2 de noviembre y finalmente el día 3 de noviembre. En esta misma página donde os estoy enseñando las fechas, también podremos conseguir muchas recompensas, aunque todavía no se conocen cuáles son. Pero seguro que tenemos Star Drop, Star Drop legendario, algún Star Drop de hipercarga, cositas así. Aunque hay algo que hemos visto antes y me sigue llamando la atención y creo que lo vamos a poder conseguir en esa fecha. Y son esto de aquí, tío. Porque si no, es que esto que pinta aquí, tío. Es que, ¿esto qué es? Ah, no, mira. La de Ninja, que la hemos podido conseguir hace muy poco. La de Pirata. La de Calabaza. La de Gatito. La de Spike. La de Glitch. Y la Tarta. Uh, esto se tiene que poder conseguir seguro. Ah, bueno. Y uno aquí derritiéndose, ¿no? Esto lo vamos a poder conseguir en los Mundiales seguramente. Pero bueno, ese es el tercer evento importante. Las finales Mundiales. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo en el que os aviso de todo lo que se viene para que no te lo pierdas. Déjate un pedazo de like, una suscripción y utiliza el código tienda si te apetece. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.